Xochitl Xochitl Suban la la soldicia y de Xochitl Está rola, andamos con los patos Peloncitos y tumbados Arriba de esas clicas de jaimitas Los placasos, los tiros nos rifamos A la verga las chapalas Somos firmes felonas que se armen De a soldada, campales contra goyes No mentimos, nos rifamos La placa de este barrio en cualquier lado Levantamos, my foot de corazón Mi clica represento Simón felonas creen, las que merecen respeto Y un cholo peloncito que se gane El corazón de esta jaimita Cabrona para saber que es de interlock Que acepto una cholera y que le guste el desmadre Si eres de esos vados, vamos, recio firme, sarre Choleras con cultura y un chingo de locura Quiero seguir así hasta llegar mi sepultura Loquera tras loquera mientras siga yo viviendo De lo malo en mi vida mientras pueda sigo riendo Esto es de corazón, amo mi vida loca Demencia tras demencia con los tramos de este morra Pobreza he vivido, no me engañan en las calles Las drogas he probado, alucines y de brayes Las bardas de mi barrio están marcadas por mi clica Las noches son muy buenas para portarse mal jainitas Esto es para las choleras, simones pa' las cabronas Para todas guerrilleras, verdaderas, firmes, cholas Y una jaina como yo, no le agüita cualquier cosa Puedo portarme bien y también ser peligrosa Como las adelitas, somos las firmes cholas Representando siempre, somos pocas pero locas Viviendo vida loca junto con pelones firmes Nunca nos agüitamos con ansias pero los fines Así es como somos las reinas firmes de barrio Siempre puestas y dispuestas como un firme soldado Que se vayan a la verga a los otros vatos de C Porque esta tierra es de nosotros No te quiero volver a ver aquí, ¿me entiendes? ¡Fuera de pichipulto! Que se vayan a la verga a los otros vatos de C